¿Qué es la zona del Arroyo del Rey? Esa zona del Arroyo del Rey, donde va a estar emplazada a su vez la sede del Centro Cívico del Nodo Reconquista, representa según los técnicos un gran potencial en cuanto a lo que es turístico, lo que es recreativo, ¿no? Sí, desde el municipio lo que estamos haciendo son la posibilidad de crear senderos, ya están hechos algunos, pero la posibilidad de tener senderos autoguiados y guiados en todo lo que hace la ruta 11 del Puente Nuevo y el Puente Viejo que cruza por Héroes de Malvinas. Esto es una posibilidad cierta que hay que explotar porque creo yo que es un mecanismo de turismo interno muy importante, sobre todo para que la gente los fines de semana recorra, camine, se verá hacer un sendero con cartelería para algunas especies que existen ahí vegetales. Todas las posibilidades están dadas. Lo que hay que comenzar es ver cómo subsanamos la problemática del Arroyo del Rey, ¿no? Porque si bien la calidad de agua del Arroyo no es la mejor, tampoco es el Riachuelo, digo, o sea, todavía toda la flor y la fauna que hay ahí es muy rica. No, la problemática del Arroyo del Rey está dada en un radio de 5 o 6 kilómetros, que es la medición que hicimos, que es la parte de las dos ciudades que abarcan las dos ciudades, los sectores industriales, más la parte que culminaría en la parte, digamos, donde todavía reconquista sigue con las cloacas sin tratamiento de fluentes. O sea que es un problema también a tener en cuenta y que es prioritario para esta gestión el tema del tratamiento de los afluentes cloacales, como se hacía antes. Hoy no se hace y eso va crudo al arroyo. De cualquier manera, fuera de los 5 o 6 kilómetros también se han tomado mediciones y que tienen que ver por la problemática que puede existir o no en la utilización de agroquímicos en la zona donde se siembra, donde hay producción agrícola. Así que esas serían, digamos, las alternativas que estamos manejando. ¡Gracias!